¡Qué alegría, ¿no? Sí, me iba a sacar. ¿Qué te anticipó? Sí. Trampa, nos damos de vuelta. No. Bueno, gracias por vender tantas limas y bueno, bienvenido, se premia para ustedes. Sí. Conténme, yo no quiero estar. Estoy contenta. ¿Cómo viene la ventana ya, David? No hacía dormir. ¿Descanso en la parte del departamento? Lo voy a meter. Lo voy a meter en la misma casa. Bien, buenísimo, bueno. Ojalá, si que sea, para un buen negocio, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, ahora es fácil con los papeles. Aguajen un segundito, pero ahí es con el papeles. Bueno, Adrián, el siguiente para vos. Bueno, eh...